Estamos aquí con el cocinero del restaurante Bruselas en Palma, Pedro Cervantes Martorey. Pedro, hoy nos vas a mostrar cómo haces un plato, elaboras un plato aquí en el restaurante Bruselas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, este es un restaurante principalmente de carnes a la brasa. Entonces hacemos otras opciones de pescado, bacalao, confitado, distintas formas. Y hoy hacemos un lomo de atún marcado en sartén principalmente con pimientos de piquillo, soja, maranja. Este es un plato que hacemos aquí en el restaurante. Es un buen plato, es una buena opción para el que no quiere carne o el que quiere una opción distinta. Vale, estupendo. ¿Y qué es lo que vas a hacer con el atún? Vamos a marcar el atún bien marcado y rojo en el centro. El atún es un pescado que se puede comer poco hecho y yo creo que se debe comer poco hecho. Entonces lo marcamos bien, que en el centro quede rojo poco hecho, creo que es el punto que buscamos. Vale, pues vamos a ello. Muy bien, perfecto. Bueno, lo primero la sartén bien fuerte, calientita. Y aquí en el centro marcaremos el atún rojo, el lomo de atún. ¿Este plato está disponible en la carta todo el año? Está en la carta todo el año. Vale. Está todo el año. Estupendo. Y el atún es algo muy ligero, o sea, el sabor es fantástico. Es ligero, pero para mí es el pescado más parecido a la carne. Sí, es verdad. Es una textura y un sabor como si fuese una carne ligera, una carne suave. Que además va bien con muchos acompañamientos. Es verdad. Va bien con el dulce, va bien con el agridulce, tiene el color. Es verdad. O sea, nunca lo he comido como postre, pero... Yo no lo he hecho. Igual hacer natillas de atún, a lo mejor están buenas. Ah, mira. Marcamos el atún por los cuatro o seis lados. Intentando que haga una capa de medio centímetro más o menos de postre. La sartén tiene que estar bien fuerte, así que marcamos por fuera y no se cuece. Sí. Y dentro queda crudo. Y claro, ahora cambia de color. Eso es. Ahora hemos conseguido ya una capa de medio centímetro más o menos por este lado. Sí. Y cambiamos y marcamos por el otro lado. Y la especialidad en restaurantes dulceras es como nos has comentado, las ganes a la brasa también. Principalmente son las carnes. Vale. Nuestro cliente lo que busca principalmente son las carnes, pero siempre está el que algún día no quiere carne o el que quiere otra opción. Entonces también las... Pero principalmente las carnes. Vale. Para la brasa. Vale. Yo creo que ya estamos tan bien. Entonces simplemente marcamos estos lados para que pierda el rojo. Un poquito más caldito solamente. ¿Cuántos son las mosetinas? 180 gramos. 110. 80, vale. 180 gramos, sí. 80 gramos, sí. Muy bien. Pues ya estamos. Ahora simplemente un poco de reposo y después lo cortaremos. Ahora mientras tanto haremos la salsa y la guarnición. Vale. Muy bien. Nos disponemos a hacer la guarnición, que son unos pimientos confitados con ajito. Que añadiremos un poco de balsámico, un poco de naranja y un poco de azúcar, consiguiendo ese toque agridulce que eleva también al atún. Dejaremos que se agiten un poco, que se frían un poco los ajos. Ya empieza el aroma de los ajos a salir de rico. Ahí ya están empezando. Casi, casi. Casi, casi, sí. Ahora iremos añadiendo pimentitos y se acabarán de hacer juntos. Ah, qué carajo, fíjate. Echando. Bueno, esperemos que vaya confitando. Deberían bajar el fuego y limpiarla un poco. Y ya tengo los sabores en la boca de pimentos y lapos y empezar a grabar, ¿no? Muy bien. Echaremos un poco de azúcar ahora. Y así que aramellizaremos un poquitín. Y ahora ya, antes de que se dore demasiado, añadiremos el zumo y la soja. Empezaremos con la salsa de soja. Y un poquito de zumo. Ah, así está ya. Zumo de naranja has usado. He exprimido. Vale. Ahora esperaremos unos 5 minutitos que vaya reduciendo y haciéndose la salsa. Ahora vamos a cortar el atún simplemente para presentarlo en el plato. Y antes acabaremos en el horno, porque en el centro aún estará frío. Entonces un golpecito de horno para que consiga llegar a la temperatura que buscamos, que es algo cerca de los 60 grados. Sí. Y después emplatar. Entonces ahora disponemos a cortar el atún, intentando que quede más o menos firme. Esto es lo que buscamos. Rojo en el centro y marcadito en los lados. Sí. Listo. Ahora golpecito de horno y iremos con el emplatado. Bueno, aquí tenemos la salsa. La guarnición con la salsa que emplearemos también. Ha estado unos 5 minutos más o menos reduciendo. Y ahora hemos conseguido más o menos la textura que buscábamos. Es una textura un poco de salsa. Sí. Brillante, por el azúcar y la soja. Y una textura un poco espesa. Y claro, el aroma es muy delicioso porque has combinado la soja con un poco de zumo y eso sí que... Es un buen aroma y es intenso también. Es un buen aroma y es intenso también. Sí. Es intenso. Muy intenso. Muy bien. Entonces, bueno, por un lado tenemos el atún listo, horneado ya. Tenemos la guarnición por el otro lado con la salsa y ahora simplemente dispondremos a hacer el emplatado del platón. Bien, ahora simplemente vamos a hacer el emplatado. Pondremos de base unos pimientitos confitados. Que ya están tiernecitos y aromatizados. Pondremos el atún rojo. Y acabaremos con un poquito de salchita y un poco de aceite de hierbas. Y ya está. Y ya está. Y voilà. Esto es un poquito de aceite de hierbas aromáticas. Tiene albahaca, cebollino, perejil. Y un toque de sal. Y ya estaremos listos. Mira qué bien. Pues Pedro, este es un plato que tiene muy buena pinta y muy buena aroma. Es un plato sencillo. Y luego que con un buen ingrediente, con un buen juego, puede quedar muy rico. Pues muchas gracias por mostrarnos cómo elaboras este plato de atún aquí en el restaurante de Rússola. Gracias, y hasta la próxima. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.